¡Gracias! 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 El Sacramentum de Amor El mismo Cristo nos da Que la voz y su tal Que tenga pendiente de tu divinidad Por el misterio de tu amor Tu cuerpo es a mi Señor Madre justicia y libertad Que en los ángeles te adoro Déjanos disfrutar Eterna de fe de tu divinidad Por el misterio de tu amor Tu cuerpo es a mi Señor Tu cuerpo es a mi Señor Tu cuerpo es a mi Señor Quiero volar como en la vida Si en el camino Si en el camino Te arrepiento de llorar Tu cuerpo es a mi Señor Tu cuerpo es a mi Señor Conoces bien mis ángeles En mi sueño y mi temor En mi gozo y mi dolor En mi gozo y mi dolor En mi gozo y mi dolor Quiero volar como en la vida Quiero volar como en la vida In mi gozo y mi dolor Fraga Cruca Mi dolor Cuatro Conoces